¡Suscríbete al canal! 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 Sube, sube, sube Dime que sube, dime que sube Sube, 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 sube Sube, chuchulo, sube, chuchulo Sube, capo, sube, sube Se lo quiero pasar, se lo quiero pasar Solo, se lo quiero pasar A ver, este mando aquí, no sé si Va a coger, es como ser la gente, o sea Muy bien, no nos maté a alguien sin querer Así que, súbete aquí, compañero Sube, súbete, súbete, súbete ¿Sabes qué? Yo me bajo aquí, súbete a la ¿Cómo se llama? Genial, y ándate, y sea libre Vuela como tirado al blanco, caballero Y muy bien Adiós O sea, yo cuando Grabo, cuando juego un gameplay, ¿sabes? Genial, toma Toma, genial O sea, yo cuando grabo un gameplay y me pasa lo mismo O sea, voy a enterrarme a pasar de nuevo Cuando grabo un gameplay y veo que la gente comienza a matarme Así como yo lo estoy haciendo, o sea Obviamente, pues, te enoja, ¿sabes por qué? Dices, ay, este man solo pasa matándome ya Porque cogió las armas y tantas cosas Y me cae mal Y me voy a desescribir y le voy a dar dislike Por ser tramposo, ¿sabes? Pero bueno No, amigo, no, no, no No hagas que la gente se vaya, ¿sabes? O sea, está bien que cojas y Muy bien, muy bien ¿Solo para qué? No le quites a mi, amigo, el No mames, y me quita la baja Venga ya, por favor Ya, o sea, no va a matar a nadie Voy a enterrarme a pasar otra vez el parkour aquí Que me lo pase dos veces Y me lo llego a pasar dos veces Vean que soy el puto amo ¿Sabes? Si me lo llego a pasar aquí dos veces Soy el puto amo Si me lo llego a pasar aquí dos veces Si es que te lo digo Si es que Yo soy un crack en el parkour O sea, ya le estoy cogiendo el tío No me acuerdo que la primera vez que entraba Por favor Que no se vea ni cómo treparme estas cositas de aquí Por ahorita ya cogí el equilibrio Me pasaba mejor de que me las pasaba sin este Sin el, ¿cómo se llama? Sin el modo sigilo Me las pasaba como si fuera todo un crack, ¿sabes? Pero, no, a ver, muy bien Concentración aquí Y, ya, y por cierto Voy a crear una nueva serie Que se va a llamar Los martes y viernes de confesión, ¿sabes? Así como les confesé que había chocado el carro en mi papá Pues, así mismo Y ahorita les voy a confesar algo O sea, no es más que confesión Sino que es un relato O sea, así como que una historia De lo que me pasó ayer Bueno, hoy día es viernes Tal vez este video lo vayan a ver el sábado Tal vez Tal vez O si no el domingo Pues ya saben que eso Depende del video que tan largo sea Aquí se lo vamos a saltar aquí Muy bien Saltamos aquí, saltamos aquí Saltamos por aquí Que te pegas un salto Que te cagas Genial, que me lo vuelvo a pasar Que me lo vuelvo a pasar Que me lo vuelvo a pasar, ¿sabes? Si me lo vuelvo a pasar Soy todo un crack, ¿sabes? Soy el puto amo, ¿sabes? ¡No, papá! No, 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 no No, 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 no Muy bien Saltas aquí Genial Muy bien Aquí muevo sigilo Venga ya, por favor Muevo sigilo Estoy diciendo Muevo sigilo Muy bien, muy bien Te pones bien aquí Pues No sé cuándo No sé cómo les dije No sé cuándo voy a subir este video aquí A ver, ponte bien, ponte bien No sé cuándo voy a subir este video aquí Tal vez se suba el sábado o domingo O diez viernes Como les acabo de decir Y pues A ver, ¿por dónde coño es? Genial, que es por acá Muy bien Y pues les iba a contar que Se me ha perdido Salta aquí Venga Salta Genial, genial Que me lo paso doble Genial Es que ya me lo pasé Ya me lo pasé Es que por Dios soy el amo Soy un puto amo O sea Venga Por Dios que soy el crack Soy un crack Muy bien Pasamos por aquí Vamos aquí Saltamos aquí un salto Que te cagas Genial Y vamos Llegamos por acá Y volvemos a llegar Dios, pero por qué soy tan bueno Es que no lo entiendo Por qué soy tan bueno Dios, por favor Compárteme Bueno, bueno, bueno Pero bueno Pero bueno Ya bajaron con el tanque La gente se comenzó a ir Era obvio Pues algo que todo el mundo haría Creo, piensas, espero Supongo Y creo que sí A ver, vamos a coger aquí Todas las manos nuevamente Y pues nada Sabes, vamos a buscar aquí Con alguien con el casa Y bueno Ya subí, ya subí Este mando aquí Muy bien No tengo ningún casa No tengo ningún casa Por Dios Voy a volver aquí Tan, 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 tan Y no hay nada Sabes, y no hay nada Ahorita me voy Sabes que ahorita me voy Genial Ni siquiera me llevaste amigo mío Voy a hacer algo No, no, no puedo hacer Porque aquí no puedo No, no puedo subir Voy a, ahorita voy a pasármelo Al parkour O sea De regreso O sea No, en vez de venir Voy a ir Sabes O sea Creo que está bien dicha la palabra En vez de ir Voy a venir No sé Puto bus que me acaba de pasar Ahorita justo aquí No sabes como te maldigo Sabes Pero bueno Aquí vamos a coger Y vamos a hacer así A ver, vamos a coger así A ver, vamos a coger así A ver, vamos a coger así O sea, me voy a tirar Sabes, me voy a tirar Porque Creo que es la mejor opción Que tengo que hacer aquí No sé A ver, sabes Quiero regalarles el casa A los, a los enemigos A ver, vamos a ver Por aquí Sabes, aquí, aquí, aquí Quiero regalar el casa A ver, cógelo, cógelo, amigo Venga, ya Venga Y no me lo maten Por el amor de Dios No lo maten No, a ver Que disfrutaron el casa Venga, ya Por el amor de Dios Venga, ya Por favor Un free Un franca Así que alguien Vamos a ver Vamos a ver Quien está por aquí Alguien está por aquí Por aquí veo Que alguien Por aquí miro en el mapa Por aquí veo en el mapa Que hay alguien No No hay nada Pues hasta aquí Va a ser el video de hoy Solo espero que te haya gustado Y pues nada